Hola, buenos días, para saber que a cuántos fotogramas por segundo trabaja tu cámara web, tienes que ir a la siguiente página, la dejo en la descripción del vídeo, luego clic en probar mi cámara. Después de unos 20 segundos aproximadamente, la web se pondrá a analizar todos los parámetros técnicos de tu cámara, y ya se puede ver, donde señalo, cuántos cuadros por segundo tiene tu cámara web. Nada más. No se olviden de dar al botón de like. Por favor. Es importante para mí. Un saludo y hasta pronto.